Saludos, saludos mi gente, mi interpateo por acá Mira, tengo una bolita de softball porque tengo varias amistades softballeros que me han hecho la pregunta la siguiente pregunta, mira mi interpateo los ejercicios que tu haces para el brazo sirven para lo que jugamos softball no soy softballita, de vez en cuando juego mi softballcito, no tengo una buena mecánica tirando softball, pero te voy a mostrar como yo tiro por debajo con la bola de softball y verás como la bola camina ese es el mejor ejemplo para tu saber si funcionan o no, solamente dejate llevar para que veas como la pelota me camina sin tener una mecánica buena, simplemente por tener la fuerza que ya se tiene en el brazo, así que voy a hacer un par de picheitos, la distancia que tengo es a 50 pies, para que más o menos pueda ver como la bola camina así que vamos a darle 50 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 ¡Suscríbete! Bueno, para mis amigos solboleros, ahí está el videíto, no tiro 100 millas, pero más o menos la bola llega bien, ¿me entiendes? Así que este es el mejor ejemplo para que veas que si los ejercicios que yo recomiendo para el brazo sí funcionan y ayudan. Así que tú debes tirar mucho mejor si tienes buena mecánica, claro está, porque yo aprendí a jugar solbol hace poco, o sea que todavía hay gente que cuando estoy soltando me tratan de enseñar y trato de aprender, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Pero te puedo decir que la ventaja es tirar por arriba, es tan y tan importante por la simple y llana razón que lo más difícil es tirar por arriba del brazo. Si tú dominas esa destreza, todas las demás son fáciles. Tirar por el lado cualquiera puede, pero por arriba no todos pueden, así que por eso que es bien importante trabajar para aprender a tirar por arriba del brazo. Así que un saludo mi gente y vamos para adelante.